Siguiente tiro en el club de la pelea, Briggs, contra Sonido Crónico, Agarruido. Ay, no me aguardas ni la mínima, este rapper ni lastimima, no lastimas ni una sola de mis míticas, tu sonido no es crónico, divídelo por sílabas. De tus míticas y si tus sílabas están dirideando cuando te ola el teco estílicas, métele más métricas que si no te mato porque para mí tu nivel me quedó muy chato. Te elimino amigo, yo sí que predomino, todo el juego por eso, tengo todo un condominio, yo no hablo si la vas y si la vas a cagar, procura que en el club puto no sea conmigo. Ay, que no está contigo te digo que si quiero y me acepto entonces te termino, dices que derrima, tú tienes un condominio que se muera y que se enteren todos tus vecinos. Y se enteren mis mesimos porque estoy fumando opio, matar a ese pendejo es algo que es muy obvio. Ay, es que güey, no puedes ganar consorcio, quieres amarte, eso se llama amor propio. Tú das pena, pena y ajena, porque nunca solo lo rellenas, como ves que estás fumando opio, pero lo haces más como un cricoso solo con la antena. Con la antena, pena ajena, este rapero en la escena solamente es en ajena, yo doy cartagena, leo cartagena y ve el buzón que la recibe Julieta. ¿Las cartagena? Eso es una localidad y si tú no tienes no tienes rivalidad, mejor da más cantidad de punk club porque si no a la primera frente a mí tú ya te vas. En la cartagena no existe una puta localidad, el cartero está loco, es la loca localidad. Este rapero quiere soltar rimas básicas, con las niñas plásticas, vete pa' Notre Dame. No estás a mi calibre ni me alcance, soy invencible y te estoy dando un chance. Habla de correo y del cartero, pero el mercado libre, nada más no te lo traigo a su trance. ¡Tres go! Bueno, bueno, bueno. Bueno, primer round, segundo round. Tres entradas, 8x8, 8x8. Énfasis en el 8x8, no se les vaya a ir. ¡Pipirica! Terminaste tú, piensas tú. ¡Suéltale, señor! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Fight! ¡Fight! Que yo te voy a dar más calambres porque tú no traes el hambre. Deja nada como yo y me enfrento y estás enfrente de tu glante. Traes errores, tu puta sudadera. Es tu terror porque no tienes manera. Eres un cualquiera y que me pongo de afiera. Si quieres, eres una rabalera y si te vas, pon tu vendallita pa' atrás. Dices que la tienes, pero no la aplaste ni tras. Si te gaste, estás preparándote, frital. Esto para aquí no hay escuro al momento, mai. Tú la preparaste toda la puta semana. Echale más garras porque si te vas con mi filo, el cuerpo en una te rebana. Que le saca pa' la verga este tremendo mamador. Que no tiene nada bueno, tampoco viste mi flow. Que se saque ya, que se vaya pa' atrás. Porque este rapero no está a mi condición. Habla de mi sudadera y me desespella. Que marca error. No me quiere en la escena y adivina qué. A mí no me saca ni el programador. Yo programo dos. Le formo con vos. Este rapero está muy tonto. Lo mando pa' com-tom. Que es como un con-con. Este rapero no cuenta mis con vos. Rompo, atroz, la voz. Solo vine a cantar y matarte como igualito de Héctor. La voz. Y se te duele la voz. Pa' que eres un chamaco precoz. Yo como me ataco, es inminente y que es un desastre atroz. Como ves que te siente el error. Y que no te sirve el programador. Pero eres tan pendejo que quisiste borrar la carpeta Windows 32. Así que además, pique bastardo. Que si yo vengo con Linux o con Mac. Voy a abarcarte todo y te la. Voy a tasear el pucaramán. Dices que tienes talento y solo andas con las fotos en el Instagram. Vete, fam. Que si quiero te rompo el juego pa' tratarte breakdance. Pero que nos va a aguantar mi léxico. Este rapero solamente que es patético. Me dijo precoz y justo en este momento. Mi sueño es terminar. Pero afuera de México. Bro que me dice pa' que no tiene nada que tutelar. Pero este rapero lo voy a partir. Porque este rapero ni men ajena. Obviamente siempre estoy detrás de las fotos y del flash. Así que no pueden negarme que le de imagen a su escena. Puta mierda que tú no eres tan táctico. Si vengo este cien es para hacer un cambio tráctico. Tú con tus imágenes te sientes el más tráctico. Fotógrafo profesional y siempre dispara en automático. Así que chapa. Me dijo no te escapas a que traigas tu capa. Dices que no puedes solo. Pues ahorita estás de asolapa. Mejor vente a cuapa. Porque si no, no vas a salir de agapa. Quieres irte para México y no vas a salir de chiapas. Rapper se te elimino. No me va a ganar este menino. No podré seguir todo mi flow. Tampoco mi voz ni mi camino. Tomo fotos en automático. Y está claro mi niño. Porque es como mi freestyle. No apunto, elimino. Niño, que se quiten desde aquí. Este rapper no es un paladín. Yo le crevo puesto más de mil. Vigo por tu puesto y no es pa' presumir. Dice que me va a ganar. Pues que saquenlo de aquí. Que si no me gano el COVID no lo va a hacer este en sí. ¡Tiempo! ¡Buenas, buenas! ¡Tiempo, tiempo! Comence enfrente de los jueces. ¡Jueces! Yo tengo. ¡A la cuenta de...! ¡Jajaja! ¡Hice por el coque! ¡Es lo bueno mejor! ¡Ráguense, Rafa! ¡No lo tomaste, pinche lupus! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica, réplica, réplica! ¡La réplica! ¡Cinco entradas, cuatro por cuatro! ¡Cinco entradas, cuatro por cuatro! ¡Terminó! ¡Break! ¡Empieza, break! ¡En serio! ¡Ah! ¡Sí, ese es un pin de réplica! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Vale! Está corriendo con demasiada suerte este niño. Pero cuidados, dí que este raperón lo elimino. Nadie va a perder con un pin del SEO. Así que prepárate para el patis finito. ¡Ay, estás pendejo! ¡Yo tengo como Yori! ¡No necesito sacármela del boli! ¡Es por eso que soy profesional! ¡Dices que corro y yo te grito como Shoddy! ¡Como el Shoddy! ¡Pues Shoddy hasta luego! ¡Que este raper no me gana, no está en mi terreno! ¡Vienes como Yori loco! ¡A este raper no so poco! ¡Porque cuando baile en el tubo el puto le prende fuego! ¡Ay, si tú eres una tablet dancer! ¡Espero que de esta ronda ya no avances! ¡Esta es el percance! ¡Te estoy dando chance! ¡Si estás en mi guerra estás frente de un panzer! ¡De un panzer, de un panzer! ¡Y este raper qué mamón! ¡Yo no estoy de frente de un áncer! ¡Estoy frente de panzón! ¿Qué me dice mi son? ¿Qué me dice mi flow? ¡Dice que me dio chance! ¡Vuelve el pendejo la cargo! ¿Tú quieres riña? ¡Pero si tú al primer freestyler que besas a te encariñas! ¿Cómo ves que me dices panzón? ¡Mamón, pendejo! ¡Tú no estás vendiendo pina! ¡Obviamente sí, con los freestyles me encariño! ¡Pero este rapero seguro que lo elimino! ¡Hay el primer balco que besa en cariñas! ¡Porque es amor, es la cultura del freestyle! ¡Eres pendejo y que corto te rebajas! ¡Quieres hacerlo bien pero ya ni le encajas! ¿Cómo ves que aquí no lo cuajas? Con ese bokeh me parece que Don Ramón sí trabaja ¡Obviamente que Don Ramón sí trabaja! ¡Así más que ni a su hija! ¡Así gana la marmaja! ¡Pero tú, pendejo de la chatarra! ¡Por cierto, no existen estudios! ¡Tenemos ofertas y rebajas! ¡Y no coincide! ¿Qué tú? ¡Estás bien pendejo inclusive! ¿Cómo ves que Don Ramón ya ni trabaja? ¡Se la pasa viviendo de lo que le roba a Cleotilde! ¡Obre! ¡Espos! ¡Vámonos, aplausos! ¡Espos! ¡Vámonos! No sé si es la primera vez que veo que meten una promo Eso debe de estar un primero Promo bars ¡Promo bars! ¡Wire! Jueces A la cuenta de Tres Dos ¡Uno! ¡Brakes! ¡Más o Breaks! ¡Más o Breaks! ¡Más oour! ¡Más oour! ¡Más oour! ¡Más oour! ¡Más oour! Gracias por ver el video.